Hola que tal amigos, les saluda su amiga de Wizard, bienvenidos a su canal Wizard TV, hoy tengo el honor de la compañía del señor Emilio Montiel, Domingo Baldovinos el Grande, y quiero recomendarles esta película que se llama Los Hijos de Camellia y Emilio, es una película muy bonita para que la disfruten con toda su familia, grabada 100% en la ciudad de Tijuana, Baja California, y también les quiero recomendar que se suscriban por favor al canal de Wizard TV, ahí van a mirar todas las películas gratis. toquen la campanita, y también amigos les quiero recomendar el canal de Montiel TV, como siempre muchas gracias por todo el apoyo que nos dan, esperamos tus comentarios, que la disfruten. Muchachos, nos salió una buena oportunidad allá en Tijuana, dos cabrones están peleando por la plaza, esta es una muy buena oportunidad para tumbarle su merca y sus nuevos clientes. Ay si se apendejan, hasta la plaza nos chingamos, ni siquiera se van a dar cuenta de donde le llegarán los chingadazos, pero ya sabes jefa, nosotros estamos con ustedes del cielo. ¿Estás completamente segura Camellia? ¿A qué quieres ir allá? Aquí nos está yendo muy bien, además has logrado ganar una buena reputación, aparte Tijuana es una plaza muy caliente. Ay mi Lupe, yo lo sé que aquí nos está yendo muy bien, pero Tijuana es la mata de la plaza, así que vamos a estar cerca de los gabachos. Sí, en eso tienes razón, pero está... Nada, mira, yo aquí a nadie tengo fuerza, si tú te quieres quedar, pues está bien. Nada de eso Camellia, nada de eso, tú sabes que al igual que estos dos cabrones, yo jalo contigo en las que sean y para donde sean, y si esta vez toca Tijuana, para Tijuana nos vamos. Gracias Lupe, vas a ver, nos va a ir muy bien, además, pues nos vamos a quedar con la plaza. No cabe duda, que eres una cabrona bien hecha. Bueno muchachos, miren, yo ya me voy a descansar, porque mañana temprano nos vamos para Tijuana. Ya dijo patronal. Yo te entiendo Lupe, dejar Guadalajara en estos momentos sería una locura, ahora que nos está yendo muy bien. Pero ya conoces a Camellia, ella analizó las cosas y allá nos irá mejor. Yo lo sé Choco, y no tengo duda de lo chingona que es Camellia, pero aún así tengo un mal presentimiento. Y tú sabes que mi sexto sentido nunca me falla. Pues espero que esta vez si te equivoques Lupe, porque yo la gente quiero hacer un chingo de billetes y vivir la vida a gusto muchos años más. Esa es la actitud muchachos. Vamos por Tijuana. Vámonos. Unos se van con el viento, a otras se las lleva al mar, sonando y bailando la vida del sonero, cruzando tierras y montes. Patrón, ¿qué le pasa? ¿Por qué tan pensativo? Me dieron un pitazo, que por aquí anda una vieja de Jalisco, quediéndose a adueñar de todo el territorio. Pero sí que no, esta ciudad es mía. Usted no tiene nada de qué preocuparse, patrón. Hasta ahorita no hay ningún cabrón que lo temorice, menos una pinche vieja. Así es, patrón. Y además nosotros estamos bien afianzados aquí en Tijuana. Mira, Emilio, el único pendejo que te pueda hacer competencia es ese tal del tigre, que trae sus achichincles bien armados. Es el único que deberías de preocuparte un poco. Pues ni esa vieja, ni el tigre, su gente, se van a adueñar de mi territorio, que con mucho esfuerzo he construido. Así se habla, patrón. Ahora nomás vamos a esperar, Lucas. Se ha tardado. ¿Qué pasó, mi Lucas? Por fin llegas. Acércate. Mi gente no muerde. Pero esta cabrona sí. A ver, a ver, ¿cómo que me tienes miedo? Pues ahorita, sí. Y a mí me encantan los pajaritos. ¿Vienes a cantar? Pues canta, puto. No, eso me llama. Yo nomás vengo aquí por darle el servicio al señor. Nada más. Ya, suelta la lengua de una sola vez. Pues con la novedad de que el tigre trajo una morra que dicen que es muy chingona y peligrosa. Y viene con toda la intención de chingárselo. Le dicen la coyota. ¿La coyota? Se me hace conocido ese apodo. Pinche vieja. Antes de que me le toque un pelo a mi patrón, yo me la chingo. No me digas que es la misma vieja que viene de Jalisco. No, 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 no. Esa es otra. Y viene con toda su gente dispuesta a quedarse con la plaza. Camelea o algo así. ¿La conoce, patrón? No creo, Rosa. Pero, a ver, dime, Lucas. ¿Qué más me tienes? Eso es todo por hoy. Ven para acá. Para ti. Quiero que mantenga la hoja bien abierta. Cualquier cosa me informas. ¿Entendido? Claro que sí. La virgencita de Guadalupe me lo cubra con su manto sagrado y valverde. Me lo proteja. Muchas gracias. Listo, patrón. La mercancía estará en unos días en California. Poco a poco le vamos quitando territorio a ese cabrón de Emilio que se quede tan chingo. Por sus días de felicidad, están contados para ese cabrón. Y ahora que viene la coyota, viene directamente a chingárselo. Así tendremos libre el territorio. Bueno, y jefe, a todo esto, ¿qué sabemos de esta vieja que viene de Jalisco? Ah, Lucas y sus contactos dicen que está por llegar, pero no sabemos cuándo. ¿Otra que hay que quitar del camino? No estaría mal darle su bienvenida. No estaría mal, no estaría mal. No estaría mal, no estaría mal. No estaría mal. No estaría mal. ¡Suscríbete al canal! 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 Esos macuarros Pues Yo no sé cómo le van a hacer Pero quiero ese cabrón bien muerto Y quiero resultados pronto Lo que más me preocupa Es la entrega que tengo Ustedes Después de que terminen Apoyen a la coyota Llévense a la gente que sea necesaria Pero quiero resultados ¿Me entendieron? Le digo patrón Aficionado Estaba pasando ¿Te acabaste esta botella? ¿Te acabaste las cervezas en el bar? No, yo no te vi No, tú fuiste que te la tomaste Oye, qué maldrasazo le pegó a este cabrón ¿Qué chingas le pusiste? Porque se le pegó Oh, sí Si no hubieras ido por atar coyota Le hubiera partido a su madre Hasta mirando se está mudiando El dolor que trae una chingada Tiene los tuyos se mató A ti los tuyos se mató Tiene madriera un poquillo Pinche vieja Debimos haberla matado Pinches tacuaches Con la pelada Llegaron bien bravitos Y toparon con piedra Pinche viejo ese es su padre Debimos haberle matado a su hijo Para pegarlo donde más le duele No, Tejano No es el momento Ya viste que el morro llegó de buena ley A retar a Tito Lástima que su padre no sea igual que él Emilio No tenemos que dejarnos de ver tanto Y hay que tener más cuidado Yo no voy a andarme escondiendo Así para que la gente siga sabiendo Que eres el hijo de Milo Varela Y cuentas con nosotros Ya sabes, salud 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 ¿Estás seguro que es la ubicación de mañana? Perfecto Hasta luego Lucas Hola, Camila ¿Cómo estás? Bienvenida, Tijuana Gracias Un placer Mira, te presento a mi gente Ella es Lupe, Tavo y Choco Son mi gente de confianza Dispuestos a morir en la raya Perfecto Pues ya les tengo, Jaldi Mañana va a haber un cargamento Que van a cruzar al Gabacho Por un túnel Así que mañana te doy la ubicación De la casa donde se encuentran Así de volada nos ponemos a galar Y sacaremos lana ¿Sí o no, patrona? Pues sí Muchas gracias, Lucas Por recomendarme esta ciudad Aquí vamos a tomar muchos cargamentos Tu especialidad Eres una chingona para eso Pero hay que descansar Porque mañana hay jale que hacer Les voy a mostrar Dónde se van a quedar Y prepararse para mañana Vénganse Gracias, compito Andale Muchas gracias, amigo No Por todo ¿Listo, muchachos? No deben de tardar Me dijo Lucas Que nomás venían dos Así que Este golpe Será fácil Aquí lo difícil Lo hacemos fácil Así que no se preocupe, patrona Pues yo ya estoy listo Y al 100 Te dirá, patrona Pues vámonos Vámonos Según Lucas Esta casa tiene un cruce Abajo de la frontera Y no hay ninguna vigilancia Así que Nomás vienen dos cabrones Con la merca Hay que hacerlo rápido Y no hacer mucho ruido Usted no se preocupe Si solo son dos Va a estar pelada esta madre Yo digo que Deberíamos agarrarlos Cuando vayan llegando A fin de cuentas Somos más Y tenemos que aprovechar Esa ventaja No, Lupe No te confíes Hay que tener Mucha precaución Y mucha cautela Si quiere me bajo A echar un vistazo A la casa A ver si hay algún movimiento Pues no es mala idea Ve, Choco Y si no miras Ningún movimiento Escóndete por ahí Y cuando lleguen Estos cabrones Los vamos a sorprender Por los dos lados Oye mi rey ¿Qué te parece Si terminando este jale Nos vamos por ahí Con unas morritas Me gusta tu forma De pensar Me quiero echarle Pero sabes que Estás tengo ganas De dos morritas Para mí solito Cabrón Pues A poco pues Con el paquete Tú solo A huevo Y más que ya tiene Como un mezquero De nada Bueno pues Terminamos este jale Y nos vamos Rápido para allá Arran Rápido para allá Rápido para allá Rápido para allá ¿Qué entes cabrón? Porque te mando a la chicada Ya valiste madre cabrón No sabes ¿Con qué te estás metiendo? Íquense cabrones Que sí Que cabrones Sí Que cabrón Que no entiendes Esta mercancía Le pertenece al tigre Si se la llevan Van a valer Para pura madre Ay mi hijo ¿Qué no ves En la situación Que estás? Los que valieron madre Son ustedes ¿Qué onda patrona? ¿Reventamos estos hijos De la chingada De una vez? No Lupe No comas ansias Tengo en un encarguito Para estos cabrones Mira Vas a ir con tu patrón Y le vas a decir Que la hija de Camelia Está en Tijuana A ver No te escuché cabrón La hija de Camelia Está aquí en Tijuana ¿Qué? ¿Qué? ¿No tienes huevos wey Para hablar de Marrecio ¿Qué cabrón? Mira mijo Le vas a decir A tu patrón Que la hija de Camelia Está en Tijuana A ver La hija de Camelia Está aquí en Tijuana No wey Con huevos La hija de Camelia Está aquí en Tijuana ¿Ya viste? Ay mi amor ¿Qué te costaba? Vamos Vale Los clientes de Sacramento Se comunicaron Quieren más merca No te preocupes Neto Emilio ya se comunicó Con ellos Y la próxima semana Les vamos a enviar Todo lo que nos pidieron Pues yo creo Que deberemos de ir Por unos tragos Para que se relaje El patrón Lo veo muy tenso ¿A usted qué opina? No es mala idea Pero yo pienso Que mejor más tarde Cosa No creo que sea buena idea Patrón Debiéramos de andar Con cuidado Esa vieja La coyota No se va a quedar Con los brazos cruzados Ya anda Tras de sus pasos Ha de andar Como fiera enjaulada ¿Qué pasó, curro? ¿Qué te convieron? Yo no le tengo miedo a nadie Mucho menos A esa pinche vieja ¿A poco tú sí? Yo tampoco le tengo miedo Patrón Pero hay que tener cuidado ¿Para qué le rascamos Los huevos al tigre? La vida se hizo Para usarla Para vivirla Así como digo, Rosa Vamos a tomarnos Unas buenas frejas Vamos a enviar A ponernos una buena pena Jove Así se habla, patrón Que se escondan Esos cabrones Ellos son los que Deberían de tener un miedo Pues que no se hable más Traigo una cruda Y la garganta bien seca Vamos Bueno, tú vámonos ¿Qué pasó? ¿Cómo va todo por allá? Patrón Nos chingaron Nos chingaron la merca ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que le chingaron la merca? ¿Qué pasó? Nos sorprendieron Pero no chingó No pudimos hacer nada Me lleva la chingada ¿Quién fue? ¿Emilio? No, patrón Una vieja Le dejó un mensaje Y qué chingado Dice ese mensaje Pues La hija de Camelia Está aquí en Tijuana La hija de Camelia En la Tejana Me vale madre Que sea Camelia Para mí Esa pinche vieja Ya está muerta ¿Camelia en Tijuana? Esas Son chingaderas Ahora resulta Que Camelia Tuvo una hija Y vino a ver a su hermanito Reunió a un familiar ¿La conoces, Coyota? ¿Qué hables con una chingada? ¿La conoces? Maldita sea Nunca pensé Que esa gente Iba a venir a Tijuana Pues al parecer Creo que sí la conoce, patrón Pues sí Sí la conozco Esa mujer es de Jalisco Es una bajadora Y tumba merca Sin importar a quienes sean Es muy peligrosa Y la gente Que anda con ella También Son profesionales Bueno ¿Y tú cómo sabes tanto? Porque la mujer Que anda con ella Es mi hermana Trabaja para ellos Y por eso Sé cómo se las gastan Pues me vale madre Parentesco Si se atraviesa ¡Chíngatela! ¿Me entendiste? Para variar Otro enemigo más Como si con Emilio No fuera suficiente Chicada Ya me llegaron El buche de piedritas A esos dos Los voy a mandar Con sus padres Yo no sé Cómo le vas a hacer Pero los quiero Bien muertos ¿Entendiste? Pues habrá que investigar Si trabajan juntos Si ella viene Por la cabeza de mí Pues como dices tú Hay que pensar Con la cabeza fría Por lo pronto Hay que ir a buscar A aquel cabrón Y partirle en su madre ¿Me entendiste? Coyota Patrón Pero con Camellia Aquí en la plaza Las cosas se van a poner Muy calientes ¿Y entonces? ¿Para qué chingados te traje? Dime ¿Vas a poder con eso? ¿Sí o no? Qué fácil es hacer Y ver aquí en Tijuana Y sin soltar una bala Vieron la cara Que pusieron A ese par de imbéciles Cuando les caímos Esos cabrones No se los esperaban Debimos haberlos matado Vieron nuestras caras Mucho mejor Para que sepan Que ya estamos aquí Y venemos con todo Patrona Y pronto Se correrá la voz ¿Y qué? ¿Cómo les fue? ¿Por sus caras? Veo que bien, ¿verdad? Pues bien, Lucas Mira Ahí está tu parte Híjole Ay, Camellia Espléndida Así sí dan ganas De trabajar contigo Y eso es solo El comienzo, Lucas Por la mercancía No te preocupes Ya estoy buscando contactos Que están esperando Esos dulcecitos Me imagino Que tu patrón De estar bien encabronado Pues entre la merca Y la competencia Que lo trae Lázaro No dudo ni tantito Que le vaya a dar Un paro cardíaco Con decirles Que contrató Una sicaria Para hacerse cargo De él ¿Y esa sicaria es de cuidado? Me dicen que sí Sé que es una cabrona Y le dicen Es hijo del famoso Emilio Varela Y es la competencia Y es la competencia Y es la competencia del jefe I know Si Emilio Es hijo Y tú eres Hija de Camellia Son hermanos O bueno Medios hermanos No me había caído el 20 Es por eso que querías venir A esta plaza ¿Verdad? Era por él No, no, no Muchachos Yo no sabía Que él estaba aquí En esta plaza Yo siempre pensé Que vivía en San Antonio No me digas Que pienses Que hacer lo mismo Que tu mamá Hizo con su papá Claro que no Te advierto Que ese cabrón Si es de huevos Te complicaron las cosas Y sí Con tu hermano En esta plaza A lo mejor Él sí te quiere muerta Digo Por lo de tu Pues a mí me preocupa Más mi hermana Que ese cabrón Esa cuando se propone Algo Lo logra Y más ahora Que nos convertimos En enemigos del tigre Estoy segura Que va a venir Tras nosotros también Se me está ocurriendo algo Dicen que ese cabrón Es el chingón De esta plaza ¿Qué estás pensando? ¿Qué tramas? Todavía nada Lucas Pero ya no vas a ver Por lo pronto Tú encárgate De entregar la mercancía A los güeros Y nos avisas Cuando es el otro golpe Ok Cuenta con ello Pues me retiro muchachos A ver Salen Pues nos vamos Más al rato ¿No? A dar una vuelta En la ciudad Para conocerla más Yo le voy al tejano El chingre gana Qué casualidad Yo también No soy tan bueno Pero les voy a garantizar Ese tío Voy a meterle tres En la esquina Ánimo, ánimo Mira, ¿qué te dije? ¿Qué hubo? Eso Por cierto, Emilio ¿Qué has sabido de Lucas? Porque hace rato Que no se comunica conmigo ¿No será que haya volteado Bandera? Eso, tejano Ese compa Es pura ley Ley Si a ese güey Solo le gusta el dinero Y se va Con que mejor le pague Por eso está con nosotros El patrón le paga muy bien Para mantenernos informados De todos los movimientos De Tigre Déjenle marco Estos son sus rumbos Tal vez ande por aquí Y le caiga Espérame Bueno ¿Cómo está, patrón? Preocupado No te has reportado ¿Qué pasa? ¿Todo bien? No, la verdad no Nos acaban de bajar una merca Y fue esa pinche vieja Que le dije que venía de Guadalajara La que dice que Que se llama Camellia la Tejana Dicen Méndiga vieja ¿Por qué anda usando ese apodo? No sé Pero dice que viene A quedarse con la plaza Bueno Lo tengo que dejar Porque voy a ir a ver Al patrón Que va a estar bien encabronado Por esto Patrona ¿No será muy arriesgado Andar por las calles? El Choco tiene razón, patrona A estas horas Ya nos van a estar buscando Como perros Los hijos de la chingada Pues no vamos a estar escondidos Como ratas Tenemos que conocer Cada rincón de esta ciudad Si queremos adueñarnos de la plaza Pero aún así Tenemos que andar bien pilas Muchachos Los siento muy tensos ¿Qué les parece Si buscamos un lugar Para ir echarnos unos tequilitas? Esa voz me agrada Patrona A ver, vámonos pues De una vez A ver, mis niños Se me largan Y me investigan Dónde anda esa pinche vieja La quiero Viva O muerta Ni modo que no puedan ¿Podrán? Claro que sí, patrón Así tengamos que poner La ciudad Patas para arriba Vamos a dar con esos cabrones Mario y yo Vamos a ir con ellos Yo mismo quiero Despellejar a esa cabrona ¿Y Emilio? ¿Y qué va a pasar con él? Si se nos atraviesa También lo matamos al cabrón Mario ¿Investigaste lo que te pedí? En eso andan Investigando Qué relación hay entre ellos Cuando sepa algo Yo le aviso, patrón ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué le dijo A ese cabrón de Lucas? Que lo dejó así Hasta cambiaste de color ¿Algún problema? Me dijo Lucas Que esa mujer Que viene de Jalisco Anda por estos rumbos Y que le acaba De tomar un cargamento Al tigre Pues no son tan malas noticias Si se chingó al tigre Pues va contra él De eso no tenemos Que preocuparnos Lo que me preocupa Si le hizo eso al tigre Que nos asegura Que nosotros No seamos los próximos Uno enemigo más Hay que preocuparme Lo que más me cabrona Es que está usando El apodo de Camila Latijana Mira qué casualidad Usar el mismo apodo Ninguna casualidad Ni cara chingada Una oportunista Que quiere garrafa magena Eso es lo que me molesta Y un saludo para Lili La mera mera patrona De parte de tu compra Carlos Caldero Y ese le suele Una mujer de a de bellas Que no le teme ni al diablo Arriesgada y decidida Varios ya la han comprobado Desde que estaba chiquilla El peligro le ha gustado Y ese le suele Y ese le suele Y ese le suele Echale ¿Por qué vienes tan chula hoy? No, yo no Pues hará que haya tomado mucho Ya, ya Chula que estás Echale, échale El patrón El patrón está elevado Con los que están jugando Ya, ya Más que los amores Poco ha sido afortunada Hoy radica ya en Chicago Porque así hizo la suerte Michoacán su gran estado Hoy se encuentra muy ausente A su tierra no olvidada Mucho menos a su gente Oye, ay, patrón No le quita los ojitos A la fuereña esa Obvio se ve que no es de aquí Así es su modo de ser Amante de las carreras Peleas de gallos también Haciendo grande Miren como todos Que se quedaron bien Que volas de babosos No, si no caben Que donde va levanto Volas de tronar Muchos vatos Calenturientos, ¿no? Como dijo Rafael Siempre ha estado en la jugada Con gente de alto nivel Si está re guapa Muchachos Mira patrón Ya quiere flechar A patrón Se ve que le gustan Las yeguas finas Aunque vaya a restaurantes Finos casinos también Sigue extrañando la sierra Donde vivió su niñez Ciudad Hidalgo es la tierra Lugar que la... Anda, me trate una botella de tequila Está bien, patrona Bien, ¿empezamos el festejo? Pues que sean dos, ¿no? Gracias ¡No! 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 Pero cabrona Allá está en Sinaloa La conozco de alguna parte Pero no recuerdo, no sé Pues no creo que la haya ocurriera antes Porque si fuera así Ya nos hubiéramos acordado Está re chula Ya, ya Pola de cabrones Vienen conmigo Además Véanla Es bien buchona Ya les hizo efecto tanto alcohol Ya es la última que les compro ¡Hola! Que fuera nuestra madre, ¿no? Padrón Quiere que le vaya y pregunte Por el nombre de la freña Y de paso lo llevo Algo de su parte Hazme paro, Neto Ven para acá Llévales la botella Dile que es de parte mía No cambias nada Sí, es igual de volado ¿Quieres parecerte a mí? Igual de enamorado Sí está guapa ¡Bella dama! Mi patrón le envía este obsequio Espero sea de su agrado ¿Ah, sí? ¿Y quién es tu patrón? ¿Tiene nombre? Pues nada más y nada menos que el señor Emilio Varela Jr. Unión Pues dile a tu patrón Que si tiene muchos huevos Que él mismo Venga, tráeme otra botella de tequila ¡Gracias! ¡Quieres la boda! Ha, 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 ha! Es perdido ¿Qué es lo que he visto tan gracioso? Sí Y como en la ciudad Ya sé, como siempre De casualidad, ¿no saben de una tal Camellia? Mire, nosotros no sabemos ni madre No vale que le ponga Vámonos, ya lo encontramos Patrón, dice que si tienes huevos Si usted vaya, se la lleve Eso te digo Suerte, matador Ese es mi patrón Hola, ¿por qué estás solito? Andé a la gente a investigar ¿Dónde está Camellia? Ya hace rato, pero pues no se han reportado No creo que sea fácil Dar con ella Por lo que sé Camellia es muy astuta Además me enteré que le gusta hacer otro tipo de Encarguitos Me comentaron que ha desaparecido A grandes capos en Jalisco Como ve Es otra más Que se quieren pasar de listas Y quererme quitar el territorio Si quiere puedo tratar de convencerla Y contactarla para que se una a nosotros Y así Que ella se encargue de bajar a Emilio No, Lucas Ella ya se metió conmigo una vez Y lo va a volver a hacer ¿Cómo tenerle confianza? Fácil Chivo brincado Chivo pagado Y así vemos Qué tan leal puede ser Con nosotros ¿Sabes? No es mala idea Investígala Y contáctala Y ofrécele el trato Pero eso sí Quiero mi mercancía de regreso Si no No hay trato Ok Así será Oh, es un pinche escadrón Es un esperado del putazo Salud La verdad Nos agarramos a pendejaditos Bien confiados No se preguntan Por dónde les llegó el chingazo Hola, hermosa Parecía como malentendido ¿O qué? ¿No te gustó la botella que te mandé? Nada de eso Yo creo que es de mala educación Mandar a sus gatos Eso no es de caballero Entonces, disculpe mi tropeza Voy a presentarme Mi nombre es Emilio Varela ¿Qué coincidencia? Usted se llama Como mi padre en paz descanse ¿Y ustedes? Yo soy Camelia Yo soy la hija de Camelia la Tejana Y Emilio Varela ¡Emilio Varela! ¡Te llevo tu hogar, cabrón! ¡Te llevo tu hogar, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vuelve la gente en el río, cabrón! ¡Emilio, no me estás, cabrón! ¡Ay, me llamo! ¡Ay, me llamo! ¡Ay, su puta madre! Con esa puta madre Ya te tengo, cabrón ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Esto es su pinche madre! ¡No lo puedo dejar aquí! ¡Vámonos! Oye Lucas, ¿qué pasará con esta gente que no llega? No tengo idea, ya se tardaron Parece que vienen Padre, me acabo de chingar el cabrón de Emilio ¿Estás seguro? Yo mismo lo vi caer Ese es mi hijo chingado Hijo de tigre Tito Pues yo no sé de dónde salió tanto cabrón Pero aquí lo importante Es que el tigrillo se chingó a Emilio Parece que estás listo para las grandes ligas Creo que sí, padre Ya ves Yo hice lo que tu gente no pudo Y estoy a tus órdenes A ver Vamos a ver si sí es cierto Esta semana Tú te eras cargo de los cobros Con tu ordenes, padre Y tú Lucas Quiero que vayas con tus contactos Y te informes Si ese cabrón está bien muerto Digo nomás por las dudas Claro que sí Cuente con eso Y me avisas cualquier cosa De inmediato Ay Emilio, no seas llorón Mejor vete a descansar, ándale No se preocupe, patrón Cualquier cosa Aquí estamos a la orden Está bueno, pues Los vemos, muchachos No se preocupen Él se va a recuperar pronto Hay que dejarle que pase unos días Qué bueno Para buscar a los hijos de la chingada Van a pagar por la muerte del neto Hay que obtener a todos de frente A esos cabrones Pues lo único que tenemos que hacer Es esperar que se recupere bien Emilio Pues Hay que mantener la carne Como dice Cameli En cuanto se recupere Emilio Y vamos por esos cabrones Pues sí Ese pinche morro sigue presumiendo que te chingó Pero qué bueno que ya estás bien Así es Lucas Solo fue un razón Pero yo mismo voy a acabar con ese pinche mucoso Todavía no nace el perro que pueda acabar con Emilio Varela Pues te tengo noticias que te van a caer de perlas A ver, cuéntame Suelta la sopa una vez A partir de mañana El tigrillo personalmente irá a recoger el dinero Y va a empezar a la casa del fiel Tiene la oportunidad de chingarse a ese cabrón y desquitarse Eso me parece perfecto Ahí te encargo la ubicación y el horario Él te manda los datos ¿Qué pasó Emilio? ¿Qué te dijo Lucas? Pues qué crees, Céjano Nos va a poner al tigrillo en charola de plata ¿Cómo ves? Pero recuerda Que tú todavía no estás en condiciones de ir Tienes que recuperarte completamente Claro que lo estoy No me voy a perder la oportunidad De yo mismo meterle un tiro entre ese ceja a ese perro Pues usted nomás diga y le damos piso, patrón Oye, Céjano ¿Hablaste con Camelia? Ah, sí Le hablé como me pediste Ya no va a tardar en llegar Por cierto Ha estado muy al pendiente de ti De ver que te recuperes De ver cómo sigues ¿Sabes qué, Céjano? Me urge Necesito hablar con ella Y mira qué coincidencia Haberte topado con tu hermana en el bar Y siendo ella misma quien te salvó la vida La verdad que sí Por el momento solo quiero asegurarme Si en realidad es mi media hermana Pues tú sabías algo de ella ¿Sabías que existió una hermana tuya? La verdad no Solo sé que mi padre trabajó con Camelia Latajana Su madre de ella Permítame un momento Patrón Aquí lo buscan Pásale por favor ¿Cómo sigues? Se pueden retirar por un momento muchachos Necesito hablar con Camelia Con permiso Lo siento, Camelia Mira, Camelia Primeramente quiero agradecerte Por salvarme la vida Porque si no hubiese ido por ti No seré aquí yo contándola No hay nada que agradecer Ya estoy acostumbrada a hacer eso Oye A ver, cuéntame De veras eres hija de Camelia Latajana Pues sí ¿Cómo ves? Resulta Que somos medios hermanos Mi madre una vez me contó Que mi padre Emilio Varela Vía tenido una aventura con tu madre Camelia Es todo lo que sea Sí Yo hace poco me enteré Un soplón Que conocía muy bien a mi madre Y a nuestro padre Fue el que me habló de ti Por eso estoy aquí Y también te contó ¿Cómo terminaron nuestros padres? Algo sé de eso Pero en realidad Eso pertenece al pasado Ese fue cuento de ellos No podemos seguirnos Por los errores de nuestros padres ¿O sí? Pues eso dime tú ¿A qué solo hay dos copas? ¿Nos aliamos o nos partimos la madre? Ay, Emilio Ninguna de las dos cosas Yo siempre trabajo sola Y además Yo no tengo nada contra ti Yo solo vine para conocerte Mira Hasta te salvé la vida Pues ¿Qué te parece? Si terminamos con el tegrillo Ese es el tipo que quiso matarnos Y después pues hablamos de negocios ¿Cómo ves? Me parece muy bien Tenemos un trato Trato hecho Pues así como le digo Emilio está más vivo que nada ¿Qué chingados estás diciendo? ¿Estás seguro de eso? Así es Mis fuentes ya me lo confirmaron Según se está recuperando Solo fue un razon Al parecer Aquí a su retoño Le falló la tontería ¡Miren por qué cabrón! Calmado Padre A ese hijo de la chingada Lo vi caer Mejor cállate Hasta que no estemos seguros De que ese cabrón está muerto Pues se va a desatar el infierno Emilio No se va a quedar así nada más Ni me lo digas Ahorita lo que más me preocupa Es la entrega con los tejanos Comunícate con ellos Y diles que ya tengo su droga Que la vamos a pasar por la frontera Y mañana se la entregamos Ok Yo les llamo ¿Va a querer entregar a donde mismo? ¿O a cambiar de lugar? No Por si las moscas Vamos a cambiar la hora y el lugar Yo te mando una ubicación Ok Parece perfecto Tranquilo Calmado Padre Confía más en ese cabrón que en mí A estas alturas Ya no sé ni en quién confiar Ni en mi propia familia Ese cabrón de Lucas no me da buena espina Algo está tramando Más vale que lo tengas bien vigilado padre Patrón Déjeme asegurarme que lo que Lucas dice es verdad Y si ese cabrón de Emilio está vivo Lo mismo me voy a encargar de mandarlo directito al infierno ¿Y qué esperas? Déjate digo una cosa Es la última oportunidad Que te doy ¿Me entendiste? Fuerte y claro Todo esto Emilio Nomás esperamos la orden padrón Y les damos piso Muchachos Vamos a esperar hasta que nos hable Lucas Que nos dé la información De ahí vamos a proceder ¿Qué pasó, Camelia? ¿Por qué no contestas? ¿Qué pasó? Hola, buenas tardes, Camelia ¿Cómo estás? ¿Qué planes hay con Emilio? Todavía nada En eso estoy ¿No será que lo quieres utilizar nada más? Nada de eso A ver, dime ¿Qué bien tienes para mí? Eso me gusta Directa al grano Por eso me caes bien Pues mira Va a haber una entrega de mercancía mañana Para unos tejanos Es una muy buena oportunidad Para que te quedes con la merca Y agarres nuevos clientes Muy buena noticia ¿Y los tejanos son buenos? Claro que sí De los mejores ¿Te interesa? Para mandarte la información Sí, está bien Tú mándamela Gracias Bye Te veo bien Estoy incontenta Parece que recibiste buenas noticias Así es No solo la oportunidad De unos nuevos clientes Y nueva mercancía Son unos tejanos ¿Tejano? Dime ¿Sabes de algún cargamento Que va para tus tierras? No, ni idea No he sabido nada de eso Pues me dieron el pitazo Que vienen para acá Son unos paisanos tuyos Podemos encontrarles Y bajarles nosotros la mercancía Y entregárselos a ellos Muy bien hermanita Tu especialidad Así mataremos Dos pájaros de un tiro Tú te encargas del hijo Y yo de la mercancía Y así El tigre Se pondrá más débil Pues si gustas Yo puedo apoyarte Pues Vamos a la obra Ya ni chingan carrones Ahí viene el tigre Por el dinero Quiero que estén bien abusados Muchachos La cosa últimamente Ha estado bien caliente Por aquí Y no quiero errores Todo bien mi fili Ya sabe que andamos Alcini pasaditos ¿Sí o no? Y a que horas llegan No te hacen llegar No hables del diablo Porque se te puede parecer ¡Ciatos cabrón! Ya te cargó la chingada ¡Ciatos cabrón! ¡Ciatos cabrón! Pero niño Mi compa Yo no tengo broncas contigo Ni quiero tenerlas Por tu madrecita santa Perdóname la vida Por favor Por los viejos tiempos Dame otra oportunidad Por los viejos tiempos Aún respiras Si no te matas Por el aprecio Que un día te tuve cabrón Esto que me hiciste Tiene nombre Y se llama Traiciono Yo no quería Pero me obligaron Me amenazaron Con matar a mi familia Y no me quedo de otra Pero al menos Pude avisarte a tiempo Que no Pero resulta Que te debo la vida ¿Qué cabrón me saliste? No Yo no quise decir eso Por favor Dame otra oportunidad Está bien Te la voy a dar Vamos a ver Que Daniel eres Muchachos Encárguense de él ¡Gracias! 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 Aún no llegan Tranquila Apenas van 10 minutos No creo que tarden Es que no me gusta esperar Eso me pone muy ansiosa Pero pues ya que ya estamos aquí Mira, ya ves Son ellos De todas formas Ponte las vivas Por si cualquier cosa Nomás No la vayas a cagar, ¿eh? ¿Estás seguro que son ellos? Sí, el mismo Lucas Me lo acaba de confirmar ¿Y qué esperamos? ¿Por qué no bajamos? No Hay que esperar A que nos vuelva a marcar, Lucas ¿Y por qué no se acercan? Algo no me está gustando Tienes razón Dile a los muchachos Que se acerquen a revisar ¡Ey! Quieto, cabrón Avánzale ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora esta plaza me pertenece. ¿Cómo tarda esta gente? Sí, sí, tardan un rato. Ahora se mira en movimiento ya. Hola amigos, ¿cómo están? ¿En dónde está Mario? ¿Quién eres tú? Mario, no tarda en llegar. Todo está bien. Tranquilos. No, esto no me está gustando. Vámonos. ¿Qué pasó, mi Wilson? ¿Por qué tan rápido? ¿Camelia? Un placer volver a verte, Camelia. A mí me da mucho gusto verlos. Camelia, tanto tiempo sin vernos. Para ser exacto, tres años. Se los ha extrañado. Sí que ahora trabajas para el Tigre. Se podrá decir que sí. Pero va a haber cambios en esta plaza. ¿Qué, algún problema? No, no, ningún problema. Siempre hemos trabajado muy a gusto contigo. Y además estamos muy agradecidos. Siempre te hemos sido fieles. Me da mucho gusto hacer negocio con ustedes. Pero de hoy en adelante, los tratos serán directamente conmigo. Suena bien. Es un problema. Gracias, güeros tan inteligentes. Por eso me gusta trabajar con ustedes. Voy a traer el dinero. Lejano, vete a la marca. Ahí lo traigo. ¿Aquí tiene la marca? Es el dinero. Puedes contarlo. Está todo completo. No hace falta. Yo confío en ustedes. Bueno, nos vemos, mis güeros. Emelia, pues fue un gusto verte de nuevo. El listo fue mío. Nos vemos, mis güeros. Cuídate. Estaremos en contacto. Espérame en el carro. Ahorita llegó. ¿Qué onda, vi, Philly? ¿Por qué tan solito? ¿Dónde están tus pinches guarros? Este, nos mandé a traer unas chelas. Mira, Philly. ¿Cómo sabías que ando bien seco? Solo espero que no vayan a salir con una chingadera de traer cervezas light. Por cierto, ¿dónde está lo mío? Aquí está. ¿Qué es, chaval? Dame tu arma. Me traicionaste, cabrón. Imbécil. Pensaste que me habías matado. Eres un pendejo. No sabes con qué te estás metiendo. Eres hombre muerto. Ay, tigrillo. Te estás viendo y no ves. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chermana chingada! ¡Cómo son tan pendejos! ¿Cómo se dejaron tumbar esa carga? ¡Si era algo tan fácil! ¡No vas a entregarle ya! ¡Ya estás! ¡Y tú, cabrón! ¡Ya no me sirves para nada! ¡Eres una pendeja! ¡No, no, no, no! ¡No me mate! ¡Los tejanos nunca llegaron! ¡Esos bajadores sabían muy bien a lo que venían! Avísale a tu patrón que esta plaza ahora me pertenece. ¡Eran Camelia y su gente! ¡Camelia! Esa pinche vieja otra vez. Alguien tuvo que haber dado el pitazo. Y siento que es alguien de nuestra propia gente patrón. Pero si nomás nosotros cuatro sabíamos dónde iba a ser esa pinche entrega. ¡Lucas! ¡Lucas sabía! ¡Él tuvo que haberle dado el pitazo a los tejanos patrón! ¡Lucas! Charly, lleva a la coyota a Calacul. ¡Sí patrón! ¡Y tú! ¡Tráeme ese cabrón! ¡Pero no le digas! ¡Que nos bajaron la merca! ¡No quiero que sospeche! ¿Y mi hijo ya llegó? ¡Tengo rato margándole! ¡Pero no me contesta! ¡Me llevan a chingar! ¡Ve, tráeme ese cabrón! ¡Sí señor! ¿Entonces qué piensas hacer con este cabrón patrón? Tienen que andarlo buscando como unos locos. Todavía no me queda bien claro qué hacer con él. Sí lo pensaba matar, pero... yo pienso que nos funciona más vivo que muerto. ¿Y por qué no la matamos de una vez? Así hacemos sufrir al viejo. ¿Para qué soy bueno? Mira, Lucas. Tú siempre llegas tarde a cuando pasa todo el desmadre. Y está medio raro. ¿No crees? Lo mío es conseguirle contactos para vender su merca. Nada más. A ver, Lucas. ¿Con quién estuviste platicando? Con nadie. ¿Por qué me preguntas eso? Pues... resulta que nos chingaron la merca. Y nadie sabía el lugar más que tú y yo. Pudo haber sido alguno de sus pistoleros. Ya ve que son unos buchones. Tal vez tengas razón. Uno de ellos. Echete acá, cabrón. A ver. Vamos a ver con quién estabas platicando. Como dice el dicho. El que nada debe, nada teme. Ay, carajo. Fuiste tú el que nos pusiste eso. Mira. Espere, espere, espere. No es lo que parece. Se lo puedo explicar. Tenía razón el tigrello. Por eso siempre sospecho de ti, cabrón. Si me dices quién tiene la carga y me la regresan, te prometo que no vas a sufrir nada. Porque tú para mí ya eres hombre muerto. No hables, cabrón. Está bien, está bien. Emilio y Camelia trabajan juntos. Ellos me obligaron. Camelia y Emilio. Estos dos cabrones le quieren chingar. Pero no van a poder. ¡Esperen! Tienen a tu hijo. ¿Qué carajos estás diciendo? Emilio lo levantó cuando fue a cobrarle al Philly. No contestan. Ni los morros que andan con él. Tampoco han regresado. ¡Chinga! Pero yo sé cómo recuperar a su hijo. ¡No se habla! Prepárense. Tengo que ir a hablar con Emilio. Quedó un asunto para arreglarlo. ¿Y si piensas hablar con él? No lo sé. Nunca me ha gustado tener socios. Los socios siempre salen mal. Claro, yo sé. Mira nada más. ¿Qué pasó, Lucas? No me digas que ya nos tienes otro nuevo cargamento para tumbárselo al pendejo del tigre. No. No soy Lucas. Este pendejo ya no te va a poder poner más mercancía mía. ¿Qué le hiciste? ¿Lo mataste? No. Todavía está vivo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Mira, te quiero pedir que me regreses a mi hijo. Y los dos cargamentos que me chingaste. Y de pasada, la cabeza de tu hermano. Estás pero bien pendejo. ¿Sabes qué? Me vale madre lo que hagas con Lucas. Sí, ya sé. Que por este cabrón no harías nada. Pero, ¿qué tal por Karina? Es más, te quiere saludar. Mami, por favor, ayúdame. Mi amor. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Te dio gusto escucharla, ¿verdad? Mira, cabrón. Si le tocas un pelo a mi hija, te la vas a ver conmigo, cabrón. Mija, cállate. Pendeja que no te das cuenta de que no estás solita para amenazarme. Y por lo pronto, no te preocupes. Ella está bien. Y todo depende de ti. Y ya sabes, tienes dos horas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién era? ¡Maldito! ¿Qué pasó? ¿Quién era? El maldito desgraciado. ¡Era el tigre! Yo no sé cómo se enteró, pero usted era mi hija. ¿La chinga? ¿Tienes una hija? Sí. ¡Pero yo a ella la tenía alejado de todo esto! ¡Hijo de su puta madre! ¡Lucas! ¡Ese desgraciado me traicionó! ¿Qué piensa hacer, Patrona? Lo que usted mande. Pásenle, por favor. ¿Qué pasó, Camelia? Pensé que no ibas a venir. Tuve un contratiempo. Por eso llegué tarde. Discúlpame. Sí. Pero... Dime. ¿Todo bien? Nada que no se pueda resolver. Pero dime. ¿Aún sigue vivo el tigrillo? Precisamente. Por eso estaba esperando. ¿Qué vamos a hacer con él? Pues se lo vamos a entregar a su padre. Sí. Entregar. Pero en pedacitos. Y en dos hieleras al cabrón. No, 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 no. No le van a tocar ni un pelo a este muchacho. ¿Qué estás diciendo, Camelia? Si por poquito nos matas de cabrón, no lo podemos entregar nada más así. Créeme, Emilio, que esto que voy a hacer me duele más a mí que a ti. ¡Quieto, cabrón! ¡Quieto, cabrón! Amante. Pues ahí tienes a Emilio. Emilio me vale madre. Quiero a mi hijo y quiero la droga. Pues tu merca ya no se va a poder. Pero ahí está el dinero. Ahora, yo quiero a mi hija. ¡Mi hijo! ¡Sorpresa! ¡Llámonos! ¡Llámonos! ¡No permitas ganar la ganada! ¡Llámonos! ¡Estoy! 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 ¡Carina! ¡Carina, vente! ¡Carina, vente! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Ijoo! 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 ¡You wanna... ¡Ijoo! ¡Ijoo! ¡Mijoo! ¡Tigre! Estás perdido Ríndete y te perdono la vida Pero eso sí Tienes que largarte de la ciudad Y no regresar a más Está bien Tú ganas Emilio Varela Quiero darle una cristiana sepultura a mi hijo Nunca le dé la espalda a una víbora herida Porque a una herida te puede matar De nuevo Desabándome la vida, hermanita Ya todo acabó Solo encontré a esta rata escondida Y qué bueno Y ves a Dios porque pensé que no la libraba Lucas Pusiste en riesgo a mi hija Y la traición y el contrabando No se mezclan, cabrón Mami, ¿ya todo pasó? Sí, mi amor Todo está bien Mira, saluda a tu tío Hola, tío Mucho gusto Salúdame como debe ser Ven para acá, chonoca Igual de hermosa que su madre Todo está bien No, 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 no Le Этот ¡Gracias! 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 ¡Gracias!